Estamos con la candidata aconsejala de la lista 507 por el Frente de Todos, Andrea Cáceres, que nos va a responder unas preguntas más relacionadas a su vida, a sus gustos, a sus intereses. Andrea, ¿cómo estás? ¿Querés contarnos en tres palabras cómo te definirías? Militante, peronista y feminista. Bien. ¿Cómo es tu rutina en la vida diaria? Me levanto temprano, tomo unos mates, organizo mi agenda en función de la agenda también del consejo para participar de las comisiones. Paso por la unidad básica, visito vecinos y vecinas, soy mamá y también realizo tareas domésticas. Para quien no lo sabe, sos docente y si no hubiese sido docente, ¿qué te hubiera gustado ser? Me hubiera gustado poder estudiar Derecho. ¿Tenés para contarnos si querés una virtud o un defecto tuyo? Una virtud de la paciencia y un defecto ser obsesiva por el orden. ¿Tenés alguna banda favorita? Los Redondos. ¿Y sos hincha de algún club a nivel nacional y en lo local? Sí, soy hincha de Boca y en lo local no soy hincha particularmente de un club, pero tengo mi corazón en el club Bracán, donde es el club donde empezaron a jugar mis hijos. ¿Una comida favorita? El pastel de papas con aceitunas, pero sin pasas de uvas. ¿Una serie favorita para recomendar? Borgen. ¿Tu lugar en el distrito? Quequén, sin dudas. ¿Y la última, André? ¿Una cábala para el domingo? Ir a votar con mi papá y mis hermanas es lo que solemos hacer cuando podemos. Bueno, muchas gracias y toda la suerte para el domingo. Bueno, estamos con Gonzalo Díez, el candidato de la Alianza Juntos. La idea de hoy es compartir algunas preguntas que tienen que ver más con su vida personal, como para conocer otro estilo del candidato. Gonzalo, ¿cómo andás? Si tú tuvieras que definir en tres palabras, ¿cómo te definirías? Difícil. Soy un tipo analítico, observador. Creo que buen tipo, pero más allá de cómo me definiría lo que pretendo ser. Y la verdad que pretendo ser un buen padre. En eso me ocupo mucho, de eso. Y bueno, y hoy de prestar mi experiencia, mi conocimiento y mi vocación de servicio para mejorar las cosas. ¿Querés contarnos cómo es tu rutina diaria? La modifico bastante. Me levanto temprano. Desayuno. A veces desayuno con los chicos. A veces los chicos se levantan más temprano que yo, porque los horarios de mi colegio son tremendos y mis horarios son bastante desordenados. La oficina particular mía, a la mañana. Almuerzo en casa. A la tarde trato, ahora en campaña por supuesto que no, de hacer algún ejercicio. Y bueno, y seguir metiéndole a la tarde hasta altas horas de la noche. Y a la noche cocino. Me gusta cocinar bastante. Es bastante terapéutico para mí meterme en la cocina. Si no hubieses sido politólogo, ¿te gustaría haber sido otra cosa? No. No. Podría haber sido alguna cuestión bastante relacionada. La comunicación me gustaba mucho. Cuando tuve que elegir, elegí entre comunicación y la ciencia política. Y bueno, me fui por el lado de la ciencia política. Bien. Gonza, contanos alguna virtud que tengas y un defecto. ¿Defecto o la ansiedad? La estoy tratando de manejar. Una virtud estoy aprendiendo a escuchar. ¿Tenés alguna banda favorita? ¿Algún cantante favorito? Eh, bastante clásico. Yuchu recurro cuando tengo ganas de escuchar buena música. Yuchu. Y por ahí un poco más para acá. Tampoco tan nuevo. Coldplay. Esa onda. Pero escucho de todo, ¿eh? También escucho... Supe escuchar tango y folclore bastante. Pero bueno, eso. En algún... Es más excepcional, pero no lo supe hacer. ¿Sos hincha de algún cuadro, de algún club? Sí, de Independiente. ¿Tenés comida favorita? Varias. Me gusta asado. Me gusta hacer el asado. Soy un especialista en hacer tortillas de papa. Podés consultar con mis amigos. No van a encontrar ninguna mejor que la mía. ¿Alguna serie para recomendarnos? De las últimas que vi, Peaky Blinders me impactó. Me gustó mucho. Y había una serie que me gustaba mucho que es vieja. Dos series viejas que no sé si se encuentran hoy. Una que creo que era News, que era toda la parte de atrás de justamente la producción de noticias en un canal americano. Y la otra me gustaba mucho, me gustó mucho Vos, que es sobre la historia del alcalde de Chicago. Muy, muy buena serie. Bien. ¿Un lugar favorito en el distrito? La playa. La playa. Playa de afu. Playa de afu. Playa de afu. La última, si tenés alguna cábala para el domingo. No, no tengo cábalas. Pero las primarias las llevé a mi tía a votar. La compañía de ella y esta la voy a ir a buscar a vuelta. Bueno, estamos con la candidata local por la lista 895 del partido Nueva Necochea. Ruth Cales. Hola, Ruth. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Ruth, vamos a hacerte unas preguntas relajadas para conocerte un poco más, para que los votantes conozcan tu perfil. Queríamos saber en tres palabras, ¿cómo te definirías? Trabajadora y optimista. Bien. ¿Querés contarnos cómo es tu rutina diaria? Sí, me levanto a las seis y media, preparo el desayuno a los chicos, el padre los lleva al colegio y yo después, en este tiempo de campaña, estuve haciendo campaña y si no mi rutina es ir a trabajar hasta la hora que sea necesario. Y bueno, a la tarde estar con los chicos, fútbol, el colegio, deberes y a la noche preparar la cena y cenar en familia. Bien. Y un defecto es que soy muy, muy obsesiva y que le dedico muchas horas al trabajo. Y una virtud es que soy optimista y que soy trabajadora también. Bien, Ruth, contanos si tenés alguna banda o algún cantante favorito. Me gusta mucho el plan de la mariposa. Bien, ¿hincha de algún cuadro, algún club? Sí, en realidad por herencia de papá de boca. Bien. ¿Alguna comida favorita? El asado, sin dudas. ¿Y una serie que quieras recomendarnos? Una que vi hace un tiempo que me gustó mucho, Tiempo entre costuras. Bien. ¿Tu lugar? ¿Tenés algún lugar en el distrito? En realidad me gustan muchos lugares porque el distrito tiene un montón de lugares favoritos, así que no podría elegir uno. Bien. Ruth, para el domingo, ¿contás con alguna cabula? No, no soy cabulera, así que no, no tengo. Bueno, muchas gracias, mucha suerte. Gracias, muchas gracias. Bueno, estamos con Juan Pedro Arabarco, candidato a concejal por la Agrupación Comunal Transformadora, Histórico Vecinalismo. Juan Pedro, en esta oportunidad queremos hacerte preguntas que tengan más que ver con tu perfil, con tu vida, con tus gustos y tus intereses. Así que, bueno, bienvenido. Juan Pedro, si tuvieras que definirte en tres palabras, ¿cuáles serían? Clarence, padre de familia y médico generalista. Bien. ¿Cómo es una vida, un día en tu vida, digamos, tu rutina diaria? Y un día en mi vida me levanto temprano, tipo 7 de la mañana, desayuno, miro la página de Efecto Mariposa, el barrio más lindo, me voy al centro de salud, ahí estoy hasta las 12, por ahí. Llevo a casa, llevo a mis hijas al colegio y a mi hijo al colegio. Regreso, en esta ocasión en campaña, vengo al local y después me voy al consultorio privado y ahora tengo otro curro más que es, soy profesor en el Instituto 31. Bien, si no hubiese sido médico, ¿te hubiese gustado elegir otra profesión? No, hubiese sido médico de vuelta. Bien, si tuvieras que contarle a la gente una virtud. Una virtud, la constancia, la perseverancia. Bien, ¿y un defecto? La ansiedad. Bien, ¿tenés alguna banda favorita? Uh, tengo varias, tengo varias, pero Residente me llama mucho la atención. Bien, ¿sos hincha de algún club? De River Play. Bien, ¿alguna comida favorita? El asado. ¿Una serie para recomendar? Vikingos. ¿Tu lugar en el distrito? Clarás. ¿Tenés alguna cábala para el domingo? Eh, no, no tengo cábalas. Bien, bueno, muchas gracias, mucha suerte en las próximas elecciones. Bueno, gracias por el espacio y, bueno, muchas gracias a vos. Bueno, estamos con Silvana Andrada, candidata concejala por la lista del Frente de Izquierda Unidad, lista 504. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de la vida, de los intereses, de los gustos de las candidatas. En esta ocasión es el turno de Silvana. ¿Cómo andás, Silvana? Bien, todo bien. Bueno, Silvana, si te tuvieras que definir en tres palabras, ¿cómo lo harías? Mujer, socialista y revolucionaria. Bien. ¿Cómo es tu rutina diaria? Laburo, militancia, familia, amigos. Bien, si no hubieses sido una militante social, ¿qué te hubiese gustado ser? Me hubiera gustado ser actriz, lo tengo pendiente porque eso te ayuda también a facilitar y ser mejor oradora y no emocionarte, como pasó en el debate que la compañera Luciana mencionó a Melisa Núñez y me quebré y parte de lo que tenía preparado del discurso se me borró, me pudo más la emoción y la injusticia de que no hubo justicia por Melisa. Bien. ¿Si quisieras contarnos una virtud que tengas? Y soy muy frontal y me cambia la cara y mi cara dice todo, así que... ¿Y un defecto? Ah, un defecto. Y a veces también lo mismo me ocasiona problemas. Es defecto, virtud que está ahí, en la línea. ¿Tenés alguna banda de música favorita? ¿Un cantante, una cantante? No, no, el rock. ¿Rock en general? Sí, sí. Y ya a medida que me fui poniendo más grande, el tango. Bien. ¿Sos hincha de algún club? No, no. ¿Tenés alguna comida favorita? No, no. ¿Una serie favorita para recomendar, algo para ver en la tele, un libro? No, me cuesta mucho sentarme a mirar alguna serie y continuar. Menos novelas tampoco, no, no. ¿Tenés un lugar favorito en el distrito? El Río, amo El Río. El Río. Bueno, y la última, ¿alguna cábala para el domingo? No, no, confiar en, bueno, en la voluntad popular. Y bueno, nosotros desarrollamos la campaña, le pusimos todo el esfuerzo, doblamos nuestro esfuerzo. Y bueno, sabemos que es una instancia más para llevar las propuestas del Frente de Izquierda para la salida de la crisis en la que nos sumergieron quienes nos gobernaron. Pero bueno, esto también tiene que ver con reforzar a la clase trabajadora porque se nos avecina más pago de la deuda y la reforma jubilatoria y laboral. Entonces nos tiene que agarrar a los trabajadores de pie y luchando para frenar a los ajustadores y a los hambreadores que nos vienen gobernando. Bueno, muchas gracias Silvana. No, gracias a vos.